Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el nuevo equipo BEPG4. ¿Para qué nos puede funcionar este gateway? Muy sencillo. Hoy vamos a poder realizar parches de audio con radios de VHF y radios de UHF. Básicamente lo único que hay que hacer es tomar un radio donante de cada una de las tecnologías, hacer la conexión de radio a BEPG4 y de esa manera vamos a poder tener esa comunicación. No únicamente se pueden hacer enlaces de diferente banda, sino también de diferente protocolo. ¿Qué puedo hacer? Conectar radios digitales con radios analógicos, radios marinos con radios aéreos y también se pudiera llegar a tener comunicación de radios satelitales a radios convencionales. Gracias.